Bienvenidos a La Tetulia, episodio 12, y hoy vamos a hablar de eso y tenemos un invitado, Christian Bisuet, o conocido por muchos como Averón Ravioli, en su versión Cloud, Chris Poole en su versión de cosplay, de Deadpool, y de Jack Sparrow también, y del genio, pero Pero eso ya es más en tu carrera de teatro, ¿no? No, ya también lo estoy llevando con la asociación Con la asociación, ok, más al rato les vamos a platicar qué es todo lo que hace Christian, todo eso que hace Christian No, pues muchas gracias por invitarme, Gabriel No, adelante, qué bueno que viniste, saludos a la gente que nos está viendo en Facebook, que todavía no hay nadie, pero esperemos que ahorita se unan, y si no, pues, qué chingues son ¿No? O sea, compartan, es más, yo también voy a compartir de una vez Compartan todo, porque si no, ya saben, ¿no? Viene eso y los visita Muy lejos O viene eso y los visita De una manera más tierna Ya, estamos de nuevo al aire Gracias Espero que sí Modelo Ya estamos teniendo gente ¡Ah, tú! ¡Wow! Gracias, un saludo, Christian Gracias por estar Eres lo máximo, Chris Eres lo máximo Es un amor por estar pendiente de este programa Bueno, este, vamos a entrar al tema Ya les dije, modelo y también Doritos Doritos Nachos también está patrocinando el programa ¡Qué padre, güey! Ya ves, o sea, aquí tenemos patrocinadores grandes Bueno, vamos a ver ¿Fuiste a ver ya It Chapter 2? Exacto ¿Qué te pareció? Mira La verdad Yo sé que en tu programa hay mucha gente culta Hay gente escritura Muchos telenoches Alvarado Muchos telenoches Muchos telenoches alvarado Mucha gente crítica del buen cine y de la literatura Entonces Yo ahora voy a decir Yo soy muy simple para el cine Me encanta Porque soy simple A mí me gustó mucho Salud Perdón Es entretenida Es una película muy entretenida A pesar de que dura Tres horas Sí se sienten Pero no son pesadas A mí no A mí no se me hicieron Tres horas Tres horas Se me hizo una película dinámica Se me hizo la O sea, sí sabes que está larga Si sientes como Ay, güey ¿Mi pierna? A lo mejor sí Pero este, te atrapa En ningún momento te quedas de Ah, qué flojera Sino que realmente O sea A eso me refiero Si sientes las tres horas Porque dices Ay, güey Ya otra Otra posición Otra posición Porque ya me entumí Exacto Pero las disfrutas Sinceramente Tiene cosas muy chidas Híjole Todos los cameos que hay Con tal no hacer spoiler No, no, no Ahorita vamos a hablar de los cameos Ah, ¿se van a spoiler? Sí, vamos a hacer spoiler No te preocupes Este programa aquí No nos importa la gente Nos vale gorro lo que pienses Si ya vio no No, órale Se van la fregada No, la premisa La premisa de la película Pues es obviamente La continuación De lo que vimos En 2017 Que para mí fue una cinta También decente La primera Tal vez no agarraba todavía El sabor El saborcito Pero ya con eso se reafirma ¿No? Que no es una película 100% de terror Yo creo que es una película Más de aventuras De suspenso Tiene mucho esta O Stephen King Le gusta mucho jugar con los equipos Como Cuenta Conmigo Como en la Torre Oscura Hay un equipo Una familia Un catete Para los muy clavados Con la literatura De Stephen King Y este Aquí En esta parte Pues se nota El grupo de los perdedores Como los vimos De niños Y ahora los vemos De adultos Que Cabe mencionar Que el casting Que eligieron Para los adultos Estuvo muy bueno Estuvo muy rifado Muy, muy bueno La verdad Se rifaron mucho También fíjate El casting de los niños Se me hizo bastante bueno Sí, bueno Digamos Son niños actores Quizás Algunos están de moda Algunos no tanto Es la primera vez Que los veíamos Con el caso de Beverly Nunca la habíamos visto En el caso del gordito De Ben Tampoco la habíamos visto Güey, Ben es una motivación Para todos los obesos Sí, güey Ben es una motivación Pero yo lástima Que ya Ya estoy a la edad De Ben adulto, güey Se puede, se puede Bueno, tienes el porte Tienes el porte No me falta tener Un poquito más De acción Convicción De convicción Claro, claro Ojalá me hubiera asustado Un payaso de niño Para que ahora Estuviera delgado O te hubieran Retratado la panza Se hubiera bajado la panza Güey Entonces yo dije Un animal Se la voy a bajar Y que se confunda Con estrías ¿No? Puede ser Porque Como el bien Que me mandaste Es todo buenísimo Te dicen Cuando te rayan la panza Pero Es para mostrar tu lavadero Exacto Sí, pero Fíjate que a mí me gustó Esta parte Es una nueva película Hay que tener en cuenta Que es para las nuevas generaciones Sí Hay que tener un sentido De Involucramiento De aceptación Cambión de roles Por ejemplo Esta parte Con Se fue el nombre Del stand-upero De Richie De Richie Ese cambio que le hicieron Ahora con sus preferencias A ver ¿Qué pasó ahí? Pero me gustó Pero originalmente El libro es gay Lo que pasa Es que En comparación Con la otra película Bueno Es que la otra película Ahí va Que tocas Es una serie Es una miniserie Que nosotros la vimos En película Porque en ese entonces En Videocentro Te rentaban los dos VHS Así blancos Me acuerdo Exacto Y a mí mi papá Me la puso cuando era niño Y me jodió la infancia ¿No? Gran parte de la infancia Con los payasos Pero me la eché completa También El morbo de ver Que pasaba Ese sentido masoquista De ese chavito A huevo Y Pues dista mucho De lo que vimos En la entrega pasada Y en esta Y la gente Los fans De Stephen King De los libros Dicen que esta Está más apegada A los libros Que la película O la miniserie Que vimos en 1990 Que se estrenó La cual no se me hizo mala En su momento me asustó La veo ahora Ya digo En su momento Está entretenidona De repente muy lenta Me gusta mucho La escena De que están viendo el libro Y Pennywise Se aparece Y dice ¿Los ve? Justo En tu comentario Me encanta Sí, sí, sí Claro Ya lo tenés preparado Todo está Fríamente calculado En este programa La producción Como todos saben Aquí es top ¿No? Pero Me gustó mucho La narrativa de Flashback Creo que eso Lo retoman De esa miniserie El ir y venir Con los tiempos Sí Aquí obviamente Vemos más Protagonistas A los adultos Que Creo que James McAvoy Siempre se luce Con sus papeles Ah, sí Ahora Este papel Lo hizo bien Un poquitín Así se nota Que no se le da Mucho tartamudear Es perfecto ese güey Es que al principio Se lo olvidó Y ya después Como a los 20 minutos De la película Ya como que Si es cierto Tengo que tartamudear Y ya después Lo hace mal Fíjate que yo lo platicé Con personas Que son psicólogos Me dijeron Una buena teoría Que si la compran Es que todo iba bien Hasta que recordó Toda esa parte de eso Sí Y eso es el detonante Cuando le habla a Mario Ve la mano Y empieza A terminar Es un tartamudeo Al fin y al cabo Es un tartamudeo corporal Entonces Se las compro Que por eso Llegó 20 minutos No quiera Quieren niños No tenemos Estamos muy viejos Sí, sí, sí Ya no es bueno También Al principio de la película Mata a un adulto Lo cual es así como Oh Tiene un adulto homosexual Que causó mucho revuelo En el mundo LGBT TQQH Causó revuelo Dijeron ¿Por qué mataron a un homosexual? Güey Era para presentar Una escena de libro Cruda ¿Es para los gordos Que tragamos mucho? ¿Cómo? ¿Por qué? Es el LG Los gordos Los gordos que tragamos Bastante Eso ¿Es para ese movimiento? Tacos LGBT ¿No? Entonces Bueno, ya ama el chiste Siguiente El punto es que Pues Es una escena controversial Pero Pero buena Es buena O sea, no tiene nada Que ver que sea gay O sea, sí tiene que ver Que sea gay Porque sufrió de bullying Momentos antes de su muerte Y es cruel Las muertes de 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 Provocadas por Pennywise Son crueles Y en esta película Se pasó de lanza Peor que en la anterior Con todos En la anterior Pues la muerte más descorazonadora Es la de Georgie Y aquí Es una trazota Aquí estuvo Aquí estuvo muy culero Este Pero Eso es parte del personaje ¿No? Que sea totalmente Aterrador Y Y culero Porque no es No es un villano Que se vaya por las ramas Y que le voy a perdonar La vida No es un villano empático No es un villano Que tenga carisma No es un villano Ni siquiera El villano sería Bowers Loquito Él es un monstruo Punto Tiene hambre Está en su naturaleza Y ya Así es Pues como villano Pues no lo sé Tú que Por ejemplo Escenas similares A la versión anterior Pues veo lo de las galletas chinas Que aquí se vio bastante creepy Estuvo increíble A mí me encantó Estuvo bueno Sí claro Bueno Pero estuvo muy muy creepy Eso del bebé Y Ajá El ojo El pollito El bebé con el cuerpo de mosca Está culerísimo Sí A mí sí Me dio bastante creepy Pero muy buena Muy buena resolución cómica De cómo los ve la mejor No hay nada Exacto Es una película llena de momentos cómicos También Yo lo veo como con respiros Sí son respiros a la tensión Son respiros a la tensión Estás tenso todo el tiempo Todo el tiempo estás tenso Y de repente Una broma Quiero ver más a Richie Haciendo bromas Incluso burla del propio Pennywise Exacto De cómo bailan Todos así De ya Aunque fíjate que La burla es un mecanismo De defensa para el miedo Estuvo muy bien fundamentado Exactamente Muy bien fundamentado Tienes toda la razón No es por nada Que se haya hecho estando Pero De hecho me gustaron Las profesiones de cada uno Cómo desarrollaron Sus inseguridades A través de Tomaron más bien Sus inseguridades Para formar éxito Para formar éxito Por ejemplo Billy Billy se hizo escritor Que eso yo creo que es más Un homenaje de Stephen King Stephen King siempre pone Escritores en sus series En sus novelas Es un traspaso Un traspaso Ahí va Beverly Es una esposa Sunisa Sí De gota Pero exitosa Porque ella lo dijo Que es una Es una Marca de ropa Una marca de ropa Sin embargo pues Sigue teniendo Turbulenta su relación Exacto Como con su padre Vemos un reflejo ahí Clarísimo Ben Pues se hizo Del niño gordito Es el máximo No Ben es mi héroe De hecho Uno de los cameos De la película Es precisamente El personaje Cuando nos van pasando A todos Cuando pasan a Ben Tú piensas que es el gordito Que está recogiendo Los papeles en la sala De juntas Y resulta que ese gordito Es el actor original Del Ben de la película De 1990 Del niño Así es Es un cameo Y el actor se llama Brandon Crane ¡Órale! Es un cameo interesante Entonces Ahí estuvo Eso no lo voy a venir Y pues de repente Ya sacan A Ben Como el CEO De la compañía Ese fue una evolución Excelente Richie Pusiendo estar ropero También excelente De dirección Eddie Siendo De riesgos De seguros Seguros Sí, claro Y su esposa Y su padre Y su esposa Dije No, no puede ser Lo peor es que Sí hay muchos Mike se volvió Bibliotecario Y finalmente Pues está Bueno, ese es Como el más Errante Porque Porque se quedó En verde Se quedó Se quedó En progreso Se quedó Con lo que vivió La evolución es después Ya que se permite Pagar Pagar su deuda Y digamos al final Para evitar spoilers Y Stan Que no tenemos Que no tenemos Muy claro En qué se convirtió Una persona Muy inteligente Y supongo Muy exitosa Por la jeza Que tenía Es muy similar A la de Yocho está mejor Llevado Esto no es Spoiler El suicidio De Stan Es mucho mejor Llevado aquí Y en la Creo que en la cinta Donde protagoniza Tim Curry Luego es Más como Circunstancial No tiene tanto peso No Y aquí tiene muchísimo peso En la otra No sientes nada Por el personaje Que aquí sí Te duele Más bien Yo siento que fue de Ah no se le esperaba Para los que no sabían Nada de eso Fue como de Ah no se le esperaban Pues sí Que tuviera más peso No sea el protagonista O la chica Alguien Claro Para los que no sabían Nada Muchísimo Sobre todo al final Hasta Te quedas Te quiebra Tiene un final excelente Me gustó Todas las escenas Espérense No es un final excelente Ahorita hablamos de eso Y que otra escena Similar Pues ya viste Que le quieren explotar más Le quieren sacar parte 3 Sí Pero el origen De mi igual Una precuela Una precuela Yo siempre Cuando algo hacer bien Déjalo 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 en paz Tienes toda la pena Como Star Wars Pero no voy a hablar de Star Wars Hoy no es Star Wars También le hice una de la señora Kersh Se me hizo más terrorífica Esta que la La original A la viejita Ah sí Yo no Yo no la hubiera puesto En CGI Ya cuando se regala Toda loca La hubiera puesto igual Creo que hubiera dado más miedo En CGI Pierde un poquito Lo terrorífico Digo Que otra cosa La locura de Bowers Que es prácticamente igual Me encantó el personaje Se me hizo bueno Cuando ves luego pasar por el auspicio Se me hizo que lo fundamental La verdad Creo que sobrevivir Más bien que te dejes sobrevivir Fue por antes No te deja nada consciente Si no Por lo mismo La misma esencia del personaje Porque aparte Vio las luces Tengo entendido Según yo recuerdo Lo más seguro Si O sea pone Que ve las luces Lo entiende Y tiene esta parte psicópata Entonces obviamente Que va a idolatrar Ok Entonces se me hizo muy bien fundamentado Cómo se emociona con el globo Que no le dice nada Nada Jamás No pan en la película Jamás Simplemente con Bueno Quizás sí Bueno con la aparición Del personaje Este sujeto No me quedó claro Si era una alucinación Si era él No sabemos Si una manifestación De Pennywise Lo que me gusta Es que no le tiene que decir Nada de contigo Que lo siga Es correcto Es correcto Es esa Ese fanatismo No se me ocurre otra palabra Si es fanatismo Lo idolatra Su ídolo Ese fanatismo Me gustó bien fundamentado Al grado de que De escapar De hacer No porque le quiera Es porque se lo indican Se lo indican de alguna forma Su instinto No sabemos cómo se manifieste It Pero lo hace Ajá Y de los elementos nuevos Está la escena del leñador Esa escena viene en el libro Y no iba a estar en la película Pero Stephen King le pidió al director Dijo por favor incluyela Dijo ok Incluyemos al leñador gigante Cobrando vida Y persiguiendo a Richie Porque ahí Ver al leñador Es como Ver a la etígie Los gays Gay Este Barbour Bueno ten en cuenta Que también era La época Claro Es como de macho Exactamente Macho aplastante Exacto Macho este Poder Macho Macho Esa escena Me gusta también mucho Esa parte del contexto Con el que se juega Y cuando le dice Conozco tu secreto Que Pennywise se burla de él Y le dice I know your little secret Y que el otro no es real No es real Y es Esa manera que juega con ellos Es Es que Es lo que me gusta De esta Pennywise Que juega con tus sueños Con tus miedos Con tus deseos Con tus secretos Con tus secretos Si es un objeto O sea si puede ser un villano O no Esa es la gran cuestión Pennywise es un villano O es un auto Mira Villano Si Pero todos los villanos Tienen un Un porqué Tienen un motivo Una motivación Una motivación El éxito Y que si siempre tienen éxito Pennywise Pues sobrevive del miedo Siempre Es su esencia Es su necesidad Que no Digamos No es moralmente ético Lo que hace No No Obviamente Eso lo hace un villano Pero no lo hace Por sobrevivir Así es Es su esencia Ya es muy humano O muy animal Híjole Híjole Esos temas El humano es un jete Si Y Pennywise Es digamos El lado culero De la humanidad No se Pero la actuación De Bill Skarsgård Ah Estuvo increíble En la 1 Desde la 1 A mi me fascinó Con el personaje Si se comió Tim Curry Aunque digan ahí Ay como crees Es el clásico No Se lo comió Ya en otros tiempos Tim Curry Hice muy buen Pennywise Pero creo que aquí Bill Skarsgård Es lo que yo digo De los villanos Para todas las películas O demás Que hacen remakes Dicen No es que no supera La anterior Es otra época Es otra época Otro estilo Está dirigido A otro público Casi no se puede comparar A lo mejor Si puedes comparar En el nivel de actuación Y yo creo que Bill Skarsgård Y eso si tú Sabes actuación Tal cual Tal cual Pero Pero ahí vamos con esto Así es Y bueno Tenemos otras cosas Como el leproso La escena de leproso Me encantó La música que ponen Cuando Vomita Está Es un momento Así como Totalmente 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 Esa canción No vamos a decirlo Pero salen Deadpool Y ellas La escena Perfecta Así es Lo hicieron muy bien Exacto Es como la película Deadpool Cuando sale esa escena Te das cuenta Sí, sí, sí Yo lo estaba relacionando Con algo Y tienes razón Es totalmente Deadpool Así es Lo del ritual de Choth Eso no sale en la anterior Pero eso es del libro Le vamos a Invocar A conocer A No, más bien No es invocar No, no es invocar Es Sacrificar Vamos a matarlo Mediante un ritual Sacrificando ciertos objetos De cada quien Estuvo padre La elección de los objetos También No les vamos a decir Véanla A pesar de que va a haber spoilers Ahorita todavía no hay Maturin 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 es un nombre Que aparece mucho en el libro Es una tortuga Es como el enemigo Directo de It Y aquí lo mencionan En la 1 lo mencionan Y aquí lo vuelven a mencionar Nada más Hay una aparición en la tortuga Es como una referencia Y parte del ritual O de una hierba Este Mike dice Maturin Entonces son como Detallos para los fans ¿No? Para los fans muy clavados Que digan Ah, sí lo mencionaron Yo siento que hubo cameos Para todo tipo Sí Cameos para los seguidores El libro Cameos para seguidores De Stephen King Cameos para los seguidores De la serie Sí El propio Stephen King Su cameo Se me hizo muy al Stan Lee Muy del estilo de Stan Lee Muy del estilo de Stephen King Exactamente Al buen Stephen King Ese que no lo Es que no quiero spoilear Pero El buen Stephen King Realmente es Es que no actúa No actúa No actúa Está haciendo el mismo Así es Está haciendo el mismo Entonces me encantó Es correcto A mí también me gustó mucho Su cameo Vale la pena Toda la escena Y está muy en su rollo Tú eres escritor Lo puedes pagar El director También salió en un cameo En la escena de la farmacia Cuando va a recoger Su inhalador Está por ahí atrás ¿No? Como comprando cosas Está el cameo De un director De la película La última película El luna de papel Que se llama Peter Bogdanovich Que es el director De la película Que está filmando Billy Ok Billy Que le dice Oye Tus finales son muy malos Ah es cierto Que hay una referencia Durante toda la película Sobre finales malos Él trae Estigma Su propia esposa Le dice Es que tus finales Son malos Todo el mundo le dice El final de la escucharon El final de la escucharon ¿Y a qué se debe Esa referencia? Que los finales Son muy malos Ah que el final De la película O la manera En que derrotan A Pennywise Ridículo Es malo Yo creo que Nos lo estaban advirtiendo No estoy diciendo Que todo el final Sea malo Yo digo Ya después de que lo derrotan Se me hace un final Padre bonito Pero la escena En cómo derrotan A Pennywise Es muy ridículo La verdad Es muy malo También en la versión De la miniserie La manera en que derrotan A eso Si fue como Ok No No es muy simple Para hacer eso Es muy simple Exactamente Y aquí pues Se me decía algo más No sé Luces, colores Lágrimas No sé Te esperaba algo más Sobresaliente A ver si estoy muy de acuerdo contigo Pero todos los más Lo derrotan de una manera buena Me gustó Está cagado Me gustó Porque Toda la confrontación que hay No contra eso Sin la confrontación interna Más en sí No con aquello Digámosle Me gustó No con eso Sino con aquello Me gustó Pero no O sea Cómo Cómo se va desarrollando Hasta Cómo lo ven Cómo lo ven Cómo lo ven Cómo lo ven Fue muy sencillo Ya que lo agarran Era muy sencillo Me gustó la idea De verle De Por acá hay un lugar Más pequeño Pero ya cuando Lo trasladaron A algo más filosófico No podemos Hacerlo pequeño Fue como No No Pues como sea Eso tiene que Que ganar Porque sabe todo 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 Va a ser todo En tu contra Entonces Siento que Se dejó Me gustó La acción también De Cuando están todos separados Que Las puertas Ben Ben está en la puerta De la tierra Y está en la puerta De la sangre Ah, no, no, no Cuando le grita el poema Spoiler Oh, no, no La vocación De La representación Del poema Sí, claro Esa también Se me hizo Wow Dije Ah, qué culero Qué culero Tu sueño Te lo pongo en contra Y dije Fuey, tengo que cuidar Más lo que escribo No mames Está cabrón Está muy cabrón Pero me encantó Me encantó Sí, no, no, no O sea Esa Esa Es un genio Stephen King Es un genio El director Una vez lo trasladó También Fíjate que ahí Este Con quienes lo fui a ver Dije No mames Yo soy totalmente Team Ben Pobrecito Wey Sufre La pasa horrible De hecho Yo esperaba más de Ben Hizo muy poco Hizo muy poco O sea Para como se superó Es que tienes que cubrir A seis personajes No me importa Ben Ben me decía más Es más Yo pensé que Ben Iba a matar este Bowers O le iba a hacer algo Yo pensé que Ben Se iba a desquitar de todo Y no lo termino matando Rich Ajá Siento que hubiera sido más justicia poética Si lo quieres ver así Sí, claro Si ven Se hubiera desquitado Desquitado de lo que le hice En la panza De hecho Bueno, spoiler Cuando Yo vi a Ben así Y cuando aparece Este Dije Wey Ben le va a dar En su Ojalá Era todo lo que Yo estaba así Wey Por favor Que se atreva a meterse con Ben Hubiera estado Con carnaval Si hubiera sido Ben está Ya está Toro Pero Ya le puede romper Su mano Exacto Lo dije Ubire bien Pero no Es lo que Lo único que se me hubiera quedado Con lo que sí me quedaron ganas Así es De ver a Ben Que al final Ben se arrejó Terminó chido Sí, se arrejó Terminó bien Ben Pero siento que quedó Esa espinita Yo también Otra escena clave Aunque me gustó mucho Fue En la feria Cuando La casa de espejos Sí No, no, no Está en el trailer Y termina Híjole Lo que ustedes están No, es que no te Deja tú el final El proceso El proceso es muy tatuoso Te mantiene muy tenso Todo el tiempo Es que aparte Este Mira con esta parte Es que eso Me encanta Porque representa Muchas cosas De la crueldad humana Por ejemplo Me decían Güey Esa escena Este Yo es que está Mucha gente decía Es que está muy Muy irreal Te imaginas Y yo güey Siempre Un violador con un niño Es lo mismo Es lo mismo Poco a poco Te está O sea Quiero que Así mires esa parte Con un güey Que está Un ojete Güey No, no un güey Un ojete Un culero Que está Sobre Un niño Lo va a consumir Así es Lo va a consumir O sea Esa escena Viendo Desde ese punto Dije No mames Estuvo muy ojete Estuvo muy O sea No, también La escena Del partido de béisbol No, no, no Es la niña Ah, está muy culero Y te aparecen Pocas escenas Pero siento Que son muy Sobresalientes Sí, totalmente De acuerdo O sea Es donde no necesitas Que un Es un antagonista Este todo el tiempo Para sobre salir No, con que lo mencione Y esté como que En el inconsciente de ellos Sabes que existe Es como Drácula En la historia De Bram Stoker Nunca Y ya se volvió Un personaje mítico Yo creo Desde la cultura Pop Del inconsciente colectivo Ya es una figura mítica Ajá El payaso eso Ni siquiera es el payaso eso Es Pennywise Pero todo el mundo le dice eso Y celebro mucho Que hayan hecho el payaso Este Es para educar Siento que es para Enseñar que Existe esto Eso Bueno Este tema Este personaje Existe eso Mostrarlo a la Modernizarlo A las generaciones de ahora Y fíjate que Ya causó mucha controversia Es lo que me encanta De las personas Y lo que me aterra Al mismo tiempo Llevo gente Quejándose sobre Que Y te está mal Porque habla del suicidio Ok Leí hoy El mismo que Me invitaste Curiosamente Me encontré Este Este artículo Donde mucha gente Se siente ofendida Que habla del suicidio Y porque motiva el suicidio No 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 lo motiva Cumple una parte del guion Pero no lo motiva Es que aparte Digo Que esperas De una película de horror Que no toquen temas tabús No sería parte del tema Y es que Que temas tabús tocan Tocan el abuso infantil Tocan La homosexualidad La homosexualidad El racismo El bullying El suicidio Por cierto Dato paréntesis Hoy es el día internacional De la prevención del suicidio Ok No se suiciden No lo hagan No se suiciden No sean malos No Aquí en este programa No fomentamos el suicidio Ricardo no vino hoy Porque se suicidio Entonces Este Salud por Ricardo Esperemos que no hayas fallado En tu intento Este Saludos A Ricardo Tuvo un problema fuerte Por eso no pudo venir Este No Peor Peor Suena No Algo más Sin esto Pero bueno Pero bueno Lo que me encanta Es que Este O que me encantan Estas películas Es Que te lo muestra Ok Tú lo sabes bien Que yo trabajo Con poblaciones Que han sufrido mucho Y Lo que Lo que me encanta De la persona Es que Si no lo veo Si lo taco No existe Y esta película Destapa muchísimo Por eso Es que incomoda Tanto a la gente Y yo Wey Si no lo quieres ver Haz algo para actuar Este Por ejemplo Esta cosa del suicidio Estuve Una plática Con una persona Es que la motiva Yo No No lo motiva Te está diciendo Que existe Pero también te está diciendo Que tú tienes Una alternativa Hacerlo o no hacerlo Y apoyarte Buscar apoyos Buscar Luchar Contra eso Entonces A mi me encantan Todos los temas Que destapó la película Que son cruciales Pero mucha gente Se espanta Mucha gente No los quiere ver Otro tema también Por ejemplo Igual no es tan grave No es tan incómodo Pero es el romanticismo El Chapados a la antigua El romance Clásico Ay que bonito A mi me encanta A mi me gustó mucho Me gustó mucho El poema Hay que guardar La página del anuario Hay que viviera Con ese Tantos años No A mi se partió El corazón Con Ben Cuando tienen el recuerdo De Este Ay se van los nombres De la chavita Beverly Beverly Y Billy Se me partió El corazón Todos hemos ido Ben Alguna vez Es una escena Maravillosa Que Yo si lo admito Yo si tuve Esa transferencia Y dije Wey Te entiendo bro Si Todos 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 Y todas Hemos sido Ben en algún momento Es uno de los personajes Es que todos son buenos Bueno Mike Yo siento que es como Nada más cumple Para el servicio De la historia Pero Richie Te caigas de risa Con Richie Y es un personaje Muy complejo Y entiendes mucho Porque Eddie También Eddie Es un personaje De excelente Agarran un actor Tan parecido al niño Igual de histéricos Igual de neuróticos Los dos Puta Es un placer Ver eso en la pantalla Ver esa dinámica De como es tan neurótico Como todo Le da repelir Es la parte cruel De la comedia Si Exacto Es una parte muy cruel De la comedia Es lo que me encanta De la comedia Es una Tragedia Para uno Bueno Es cajero Pero una Dicha para el otro O sea Te le pasas riendo Hasta de los miedos Este cabrón Si O sea Te burlas Es cruel Pero te burlas Así es Y la dinámica De Richie y él Es un clásico Seamos honestos Tú dijiste que este programa Es hablar de cosas ñoñas Todos en alguna vez Fuimos parte Del club de los perdedores Si claro Todos tenemos Una representación Yo sigo en el club De los perdedores Soy miembro oficial Y presidente Del club de los perdedores O sea yo también Por ser tu amigo O de los míos Ya eres bienvenido Al club de los perdedores Este Pero no De los perdedores fracasados Sino De los perdedores Lovers Lovers Exactamente Pero bueno Algo más que tengas que decir Sobre esta película Creo que tocaste temas interesantes Que yo no tenía planeados Como Las cosas que incomodan Y estapan Está excelente Me gustó Veanla No la vean Solo una vez Veanla Sí Siete que tengo Tengo ganas de regresar Y verla otra vez Sí Soy fan Claro fan Yo siento Más que la uno Tengo que verla otra vez Para encontrar más cameos Sobre los trabajos literarios Y cinematográficos De Stephen King Ok Hay muchísimos No Muchos Sobre el trabajo literario Stephen King Sé que hay muchos Pero Stephen King Pero eso no es obra del director Stephen King siempre hace eso En sus En sus historias En sus novelas Se va Autorreferenciando Y va Haciéndose tributos A sus mismos personajes Y mismas historias A través de las novelas Y los directores Que lo han adaptado Han entendido eso Y lo han hecho Y justamente Pasando al siguiente tema Es Las obras adaptadas De Stephen King Que muchos Estoy seguro Ustedes no tienen ni idea Que esas películas Lo llevamos antes Exacto Que eran películas De Stephen King Vamos a Son muchísimas Hay más de 300 obras Norteamericanas Sobre todo En su mayoría De adaptadas De Stephen King Ustedes pueden pensar Que lo Tal vez lo primero Que se les viene a la mente Es Eso It Cementario de Mascotas Pero su primera película Fue Carrie Y fue curiosamente Su primer novela La primera novela La novela Que destapó a Stephen King Fue Carrie ¿Y de qué habla Carrie? Del periodo De la regla De la menstruación ¿No? Bullying y periodo Bullying Bullying Sobre todo bullying Lo digo Lo estaba haciendo yo En tono burlón Pero habla del bullying Y del periodo De los cambios De los cambios Y Stephen King Agarra temas Muy Muy delicados Muy cortantes Con la gente Y de ahí Este Construye Construye Y construye Muy bien Su historia de terror ¿No? Exacto A mí Carrie Es una Es una historia Buena Es picante Pero en el sentido Yo sé que mucha persona Que tiene niños Me va a decir ¿No? Como crees Siento que es una película Obligada a ver En tu adolescencia En tu pubertad De adolescencia ¿Con hijos o hijas? ¿Por qué? Porque te hace ver Simplemente verlo Desde un lado más Este Sobre todo los niños Socialmente Socialmente Sobre todo los niños Pero que puedan empatizar Exacto Con las mujeres Que ver Todas las consecuencias Que puede traer El monestero Y el cómo también Que esa persona Se va resintiendo Así es Y tú no sabes Cuando te puede tocar A ti Es correcto Yo siento Este que Deja tu libro La película Porque la película Es este Muy Muy maravilloso Como lo es Pero la película De 1976 No la reciente De 2013 Que no es mala Pero está como Para los que quieran Verla Vean esta última Igual No son los que aguantan Las películas antiguas No la vean Vean la nueva Ya Quítense de pedos Pues es una película Obligada Para educar Sí Mi recomendación Es que vean La original La de 1970 Claro Es maravillosa Claro Y la actual Pues es que sí Como dices Hay que adaptarlo Para la nueva generación Para el millennial Para el desesperadito Para el que no aguanta Ver una maqueta O maquillaje O efectos especiales Muy altacionales En fin Tenemos después Salem's Lot Que fue una serie de TV Que después Fue el regreso De Salem's Lot Y después La actuó Rob Lowe En 2004 Me parece O antes No me acuerdo Ya más modernona Que es la historia De un vampiro Anciano Un nosferatu Está en Aparece en un pueblo Y anda Chingándose a la gente Está bien Véanla Esa película La pueden conseguir Esa miniserie Echa película Abre tu panorama Sobre los vampiros Exacto Dejámoslo así Exacto Stephen King Le da otro giro Al vampiro Un nuevo giro Su propia interpretación Está bien Véanla Después tenemos Un clásico que divide The Shining El resplandor Que mucha gente dice El propio Stephen King No le gusta la adaptación Si De Stanley Kubrick Dice No Es que eso yo no lo hice Y mucha gente Le hizo fan De Stephen King Gracias Hasta Lee Kubrick Que no era el plan Son visiones Muy distintas De una misma obra Pero que al final del día Es referencia A nivel Lo que quieras Lo que quieras La actuación de Jack Nicholson Es la más Me encantó la referencia Ah sí Sí Claro Lo iba a decir Claro Hay una referencia Pero descaradamente ¿Kir Shining? ¿No? ¿Con el hacha? Sí, sí, sí Descarada Yo dije Bueno Y fui de los pocos Que la entendió Dije ¿Qué pedo? Esa es una estiásica Stephen King Puta madre Y a ver Sabían que el Splat Lord De Stephen King Pensaban que es una película Hasta Lee Kubrick Las gemelas El niño y el anticiclo Son escenas icónicas De nuestra cultura pop Que el año pasado En la película De Ready Player One Hay una referencia Muy chingona A la escena de la sangre Y también Es una escena que Se ha llevado En otros medios Los Simpsons Ah, bueno Los Simpsons Es que esos güeyes Me encanta Cómo hacen referencia De todo De todo lo bueno Y es una película Que yo siento Es obligada También El resplandor Veanla A lo mejor Por cultura cinematográfica Sí, nada más Porque a lo mejor Está muy lenta Veanla por cultura cinematográfica Como bien dices ¿No? Como bien Quieres ser hipster Exacto Si quieres ser hipster Ese es tú Tienes que leer eso Es como tu biblia Después tenemos Cuyo O Cujo Como lo decían aquí Que es básicamente Beethoven Perro Poseído Loco Con rabia Pero, o sea Es una historia Que Lo que quería ser Beethoven Con los malos Lo dijo Cujo Exactamente Dijo A mí me vale madre Yo sí les voy a arrancar Ay, mejor no digo nada Porque salió un video Perdón, gente Yo sé que ustedes son Personas Que su sanidad mental La cuidan Me mandaron un video En la semana No sé si tú lo llegaste No, no quiero ver Horrible No sé por qué A ver, gente ¿Qué esperan Que nosotros La gente Que vive feliz O que intenta Vivir feliz Reaccionen de esos videos O sea, realmente ¿Qué están pensando Cuando los envían por WhatsApp? ¿Qué opinas de esto? Güey, de verdad No me quité esa imagen Hasta la fecha No me la puedo quitar ¿No funcionaron mis memes? No No, ni siquiera Es, es No lo bustea Cancelado No hables eso Seguimos Bebe Sí, salud Salud La zona muerta Una película de 1983 Que es básicamente Un hombre despierta de un coma Y se vuelve psíquico Protagonizado por Christopher Walken Un actorazo Que yo creo que la mezcla De Stephen King Y Christopher Walken Es dinamita Es también un clásico Veanla Busquenla No sé si está en Netflix No sé la verdad Pero la zona muerta Es un libro Interesante de Stephen King Muy En el top 10 De los libros de Stephen King Yo creo que debe estar Como por ejemplo Yo creo que es muy fracturante Rompe Totalmente muchas cosas Es que todo Todo el material de Stephen King Es Bueno, cujo o no No, o se me entiende más Bueno, ahorita llegamos Ahorita llegamos Después tenemos Christine Que es básicamente Un auto poseído Que le influye en su conductor Que se compró un coche Es una película clásica De 1983 Está bien Lea el mejor libro Decepticon siendo No Transformers No, ahorita vamos a llegar a otra Que también es del estilo Después tenemos Los Children of the Coral Los Niños del Maíz Que se hicieron como 6, 7, 8 películas Pero la original La original La primera vez Maravillosa Niños que matan Gente mayor de 18 años Básicamente se resume eso Y Pues es muy bueno Para alteración de terror Es obligado ¿No? Después Firestarter Que es Drew Barrymore Aventando fuego Piro técnicas No, no piro técnicas Piro mano Creo que es de sus primeras películas No sé si fue antes o después Kate Katey No, más bien Katey No, Katey Katey Y Está muy cagada Drew Barrymore ¿Qué pasó? Eat Eat Este Hola Samsung Patrocinando Estos eventos Así es como se mueren Las personas en las películas Así es ¿Quién es más moreno? Para ver quién es el que se va a morir antes Exacto Hagan sus votaciones Hagan sus votaciones Yo ahorita estoy medio rosadito Y me está pegando la luz de frente Porque ya va listo Pero bueno No sabemos No sabemos qué va a pasar El punto es que Hay otra película Estoy seguro que tampoco sabían Qué es de Stephen King Cat's Eye O el ojo del gato Que es una película Son tres historias Que involucran a un gato Que hay una muy emblemática De un duendecito Que se roba la respiración De un niño Y el gato al final Lo mata Se lo come al duendecito Es una película De 1980 O a 1980 Ahorita les digo 85 Sí, un gato Que se come un gnomo ¿No la viste? Trae un cuchillito El gnomo Y le roba la respiración De un niño Y el gato lo defiende Y lo mata Bueno Está muy cool Es una película de terror Muy chistosa El gnomo Está hecho como Cuadro por cuadro A mí el cuadro por cuadro Me acuerdo de la película Del maestro De las marionetas Que no es Stephen King Que eran varios muñetitos poseídos Me gustaban Me daba miedo Me daba creepy Verlos cuadro por cuadro Ahorita si me los pones En su versión 2019 Por CGI El computador la dirían No No es Pero tu encanto Exacto Porque pierden el encanto A mí me gustaba más Así orgánico Y este gnomo Es muy parecido A esos personajes Véanla Es muy bueno Catside Después Máximo Overdrive Que es básicamente Los trailers O la rebelión De las máquinas Que no sé si sepan Que también es Stephen King Que hay un trailer Con la cara del duende verde Que atropellan gente Y una máquina De refrescos Que evita las latas Que evita las latas Esa película también La pasaba muchísimo En el canal 5 Muchísimo Y está bien chida también A mí me creo paranoia La vi hace Como 20 años O más Como 25 años Veo un trailer Ajá Es un trailer Y dices Verga Que tal si Cobran vida Y la cara del duende verde Era horripilante Se le ponen Se brillan los ojos Me acuerdo Se le brillan los ojos Exacto Bueno también Es difícil de ver Donde se consiguen Yo creo que En YouTube Nada más No sé si se ve en Netflix No creo que sean Yo tú todas Si saben de un buen dealer De películas Avísen 80, 90 Avísen Después viene una muy bonita Que es Cuenta conmigo Stand by me Stand by me Los cuatro chavos Que van a buscar El cadáver de su amigo Ah ya Stand by me Darling 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 By me Si que la escena del tren Que está corriendo En el puente Esta película Es de Stephen King Bueno no es De Stephen King La película La historia Que está basada En un libro O en un cuento corto No me acuerdo Corríganme por favor Que se llama El cuerpo De Paul Y tenemos actuaciones De River Phoenix El hermano de Joaquin Phoenix Que me pasa a descanse Y de Este chamaco Que tuvo Sufrío de violación Y de abuso Que es Corey Feldman Ellos dos salen En esa cinta Y Que también es Icónica Para la cultura pop Así es Cuenta conmigo Y ese es Stephen King Chavos No todo es horror Y Si exacto Y tripas Y terror Y Carrie no es Tripas Carrie es Este Híjole Sangre Regla Después tenemos El regreso De Salem Sloth Que es Otra vez El vampiro Regresa a chingar Tenemos The Running Man Que es Arnold Schwarzenegger Corriendo Básicamente De El año 1987 Y después Cementerio De Mascotas En sus varias versiones Que la premisa Me gusta El hecho De Un cementerio Indio Donde La gente Se les murieron Sus perritos O sus gatitos Y los echaban Lo que fuera Lo que fuera Y revivían Pero Y de repente Nadie pensó No reviven Es como Una posesión Es como Yo siento que vuelve Sin esencia Sin esencia Y a esta familia Se les muere un niño Y que creen que hace Pues lo llevan Lo que llega a cualquier Familia normal Que extraña Si saben Claro A ver A ver Si ustedes supieran Que hay un cementerio Indio Atrás de su casa Que revive animales Y se les muere un bebé Pues Que dirías Como padre responsable Lo voy Y lo revivo ¿No? Y pues revive No revive No revive tu hijo Regresa Que ese tema es Muy tocado En las películas De terror Que no se Invoca Llamas O algo Pero Es lo bonito De la muerte Que en este tipo De películas Y de historias Que Si lo vas a traer Físicamente Pero perdiste Pero ya no es Ya no es Es su cuerpo ahí Maligno Básicamente Muy interesante Ese tema A mí me gustó Mucho la permisa Después tenemos Eso La miniserie De 1999 Con Tim Curry Que básicamente es Tim Curry Arruinó Nuestra infancia Nos volvió tratando Este ¿Sabes qué? La escena es Horrible Y me traumó La del baño La regadera La regadera Cuando sale It's de la regadera Es así como No me quiero bañar Solo otra vez De hecho Es un tema Que Dato curioso Yo soy psicólogo Por eso me encanta Todo eso Y he trabajado Mucho con niños Es también Un semblante Mucho gusto Infantil Esa escena Mucho esa escena ¿Cómo va? Este Pues de poco a poco A Al acta Al acta Sí, está cabrón Está cabrón Y no la sacaron En esta versión No Y se me hubiera gustado Que saliera Algo O referente Un referente Sí, güey Porque es clásica Yo creo que dijeron Es la mejor escena De esa historia Vamos a dejarla Vamos a respetar Inmaculada, ¿no? Tenemos también Misery ¡Ah! Qué puta desesperación Sabían que también Es Stephen King Misery Que es básicamente Lo querían todas Nuestras novias Para que no nos vayamos Siempre y cuando te quieren No, bueno No mames Es la historia De un escritor Y una fan Enamorada ¿No? Y esta fan Enamorada Pues No lo digas Porque si tienes fans Me van a romper Las piernas Con un vaso No desideas Y me van a secuestrar En sus casas Y es hermosa La escena De cuando le rompen Las piernas No, no Kathy Bates Se rifó Es O sea Es que es muy grotesco Pero Está también desarrollada La escena Que es hermosa Un peliculón Misery También Maravilloso Veanla Tenemos también The lawnmower Man Que es básicamente Un wey Que podaba Césped Que se mete A un programa De computadora Y se vuelve Binario Por así decirlo Con unos efectos Especiales De la chingada De esa película Pero también Es un clásico Yo creo que es La primera película Que usó Ese tipo de efectos Por CGI Yo creo que es el primer CGI De los primeros CGI Que existieron Muy malo Pero como dato cultural Es el 92 Entonces son efectos Especiales Súper Locochones Después tenemos De Tommy Knockers Una serie De un poeta Borracho Que descubre Luces verdes En el pueblo No Me suena Donde he escuchado Cosas verdes Y luces Y borrachos Lovecraft Exacto Y ahorita vamos a ver Todas las tendencias De Stephen King Si Lovecraft también Es una Es como Stephen King Pero de otra No Es Papá Lovecraft Nadie le gana No 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 A lo que voy es Influenció A todo ese A ese Sequito de escritores Contemporáneos Contemporáneos A secas Porque estoy hablando De escritores Que ahorita tienen Más de 60 años No de los escritores Que ahorita están escribiendo Que ahorita nosotros Seríamos como los que Nos influenciamos De Stephen King ¿No? Digo también de Lovecraft Pero Pero tenemos más cercano Exacto Más reciente Y Stephen King Y todos los escritores De terror Pues tienen mucha La influencia De Lovecraft De Edgar Allan Poe Exacto Bueno Lovecraft Tiene la influencia De Edgar Allan Poe Si No esa que ves No Si tienes razón Ya no veba No es viejo Edgar Allan Poe No veba Este Después tenemos The Shawshank Redemption Los sueños de fuga Que también apuesto Que no sabían Que es de Stephen King Hermosura Y fíjate que también Leyéndose Hace poco Este director ¿Cómo se llama el director? ¿Qué le hizo? No sé si es Ron Howard Bueno El director Ajá Hizo en una red Hizo en una red de la prensa Sobre Que hoy ya sabemos De Stephen King Con revés Que si se aventaría ¿Qué pasaría si hicieron Un remake de esa película? No se puede No se puede No, no Socialmente No se puede No se debe No, no, no Hay un error Esa joya La voy a dejar inmaculada Es un peliculón Si la pueden ver No van a desaprovechar Una obra Van a reflexionar mucho Sueños de fuga De verdad Búsquenla así en Netflix Creo que está en Netflix Si, creo que si No lo sé Pero búsquenla Es de las películas Que te va a cambiar la vida Si, totalmente Una verga de película Después tenemos The Stamp Que es una serie Sobre un virus apocalíptico Que la han querido rehacer Y creo que es una serie Eje En todas las historias De Stephen King Búsquenla Se llama En español La danza de la muerte O apocalipsis Pero búsquenla Como donde están También Les digo que es la obra Eje de Stephen King Porque muchas referencias Salen de ahí Tocan todo Te hablan de todo Yo no he visto la serie Pero Conocí Esta historia Gracias a la torre oscura Que es otra saga De Stephen King De la cual Podría hablar yo Una hora de esto Pero no lo voy a hacer Después tenemos Dolores Claibor Que es Kathy Bates Mata a su patrón O La premisa Es una empleada Doméstica Que mata a un anciano Y bueno Está el Kathy Bates Interpretando a un personaje De Stephen King Lo cual se agradece Es una excelente actriz Y en manos de Stephen King Siempre la rompe Después de Dolores Claibor Tenemos Art Poppel Que es Un niño Que chantajea a su vecino De ser nazi No sé si la vieron Que el nazi Es Ian McKellen El actor Que hace al niño No recuerdo quién es Pero Vemos a un niño Que dice Es que ese güey Es nazi Lo voy a chantajear Entonces es una película Psicológica Más que de terror Muy tensa También estoy seguro Que no sabían Tenemos The Green Mile La milla verde Milagros inesperados Con Tom Hanks Que también es Otro peliculón Esa escena de John Coffey Al final Es Ah ¿Por qué me haces esto Stephen King? ¿Y sabían que era de él? No Entonces No sé si ganó Esa película Creo que no Esa escena de los no Pero se lo merecía En nuestros corazones Sí lo ganó El villano de esa película Es un hijo de su puta madre Es que hay dos villanos El carcelero Y el criminal ¿No? El criminal es más como un mostro Y el villano Es el hijo de puta De la cárcel Sí Pero John Coffey Es un dulce O sea Es ¿Qué tema tan duro Manejan ahí? ¿No? El racismo Todos Todos El racismo La violación La violación Este El odio Vamos a dejarlo en odio El odio Y de hecho Sí tiene un discurso Maravilloso Acerca del odio Y de cómo puedes El odio no solo es Este Hacer daño También con ese Las mató con su amor Claro Es como Wow No Es maravilloso Es una gran película Esa Y Sueños de fuga Creo que son las Más Y cuenta conmigo Son las más inspiradoras De este tanquil ¿No? Y eso Que es un autor de terror Es como de huella Mucho terror Aprende algo de la vida Exacto Valora la vida No todo es horrible Exacto No todo es horrible Y hablando de eso Tenemos otra película Que se llama Secret Window O la ventana secreta Que es Johnny Depp Observado en una cabaña No sé si sabían también Que es Stephen King Que Johnny Depp Es un escritor Y que lo están chingando En una cabaña Todo el tiempo Kingdom Hospital Que es básicamente Una serie Donde Lars von Trier Adapta Stephen King Yo no sabía eso Hasta hoy Que estaba haciendo Mi investigación Porque este programa Está investigado No como programas anteriores Este Y Yo no sabía eso De Kingdom Hospital ¿Ustedes la vieron? No Fue una serie de 2004 De 6 temporadas Tenemos también 1408 Que es Una cinta de Samuel L. Jackson Y John Cusack Descubrir en un departamento 1408 La niebla La niebla es una película A mí me gustó mucho Para mí Perdón Que es la mejor adaptación La mejor De todas Y en su momento Yo la vi burlón Así como Ah ya ya Porque iba como pura gente burlona Y años después Que la revisité Dije Puta Que final Tan cabrón Creo que es el final Más cabrón Que he visto En una película Más desolador Más así de Me quiero arrancar Los pinchas pelo Qué cabrón final Qué desarrollo Y qué terror No Hay una serie Que también sacaron Creo que en Netflix Pero la película original Vale más la pena Que la serie Y para mí Es su mejor adaptación Tienes razón El final es Como de Ok yo le doy lo mismo No mames Ya no tengo balas Es así de Y el fin Lo que pasa Es que si no la han visto No les queremos Spoilear Véanla Es una obligada Ok yo lo haría Verga No Ese grito al final Es tan natural Tan desgarrador Que dices Y ella como que era de A ver no es puto Si 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 La mamá Si 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 Dato curioso Es dirigida por Frank Darabont El primer director Y productor de la serie De Walking Dead Y utilizó mucho Del cast De esa película Para las primeras Temporadas de Walking Dead Después tenemos Under the Dawn Que fue una serie De televisión Muy mala Apestosísima La primera temporada Más o menos Pero yo creo que La mejor adaptación Es la película De los Simpsons Es la mejor adaptación Es verdad Aún Dígate que yo siento Que dijeron Tenemos una joya De Stephen King Vamos a sacarla Por hecho Vamos a exprimirla Porque ante la primera temporada La verdad me gustó Después dije Ah no ya no Ya no es necesario Ya acabaron Ah ya Hubiera sido una buena Miniserie Pero eran 4 o 5 temporadas Tenemos 11 22 63 Que es Un profesor Viaja en el tiempo Para evitar la muerte De JFK De Kennedy Es una serie Pero vale más la pena El libro Controversial Sobre todo La Torre Oscura Una película Que no debió suceder Perdón Es una basura No por el personaje No porque El vaquero Sea Idris No La adaptaron mal La Torre Oscura Yo creo que es la obra Más compleja De Stephen King Son 8 libros Que no son de terror Sino son de un western Futurista Con terror Con suspenso Con acción Con romance Con vaqueros Apocalipsis Es una joya Para mi Es una de las obras Más inspiradoras ¿Qué pasaría si no cuidamos Los recursos? Bueno Va mucho más allá Va mucho más allá Y puedo hacer un programa Entero de La Torre Oscura Lo voy a hacer Un momento O varios Pero Esa película fue una basura Fue una caca No debió suceder Ni siquiera la debería Estar mencionando Get Out Game Que es una película Que hizo Netflix Que es la mujer Que se queda esposada Su esposo se la está dando Y le da un infarto Y se muere Y toda la película Es ella viendo visiones De ese güey Y visiones extrañas En un cuarto Es muy tensa también Esa película De mucha paranoia Está en Netflix Es original de Netflix Mr. Mercedes Es un hombre Que atropella a gente En un Mercedes Y finalmente Se va a estrenar este año Doctor Sueño Doctor Sleep Que es la segunda parte Del Resplandor Con Ewan McGregor Como un niño de Retron Y ahora va a estar Teniendo Pesadillas Y tiene que llorar una niña Es la premisa Hay un libro ya publicado Leandro también es bueno Pero se ve que la película Va a estar buena Igual McGregor Es un actor Interesante Y a ver que pasa Y hasta ahí Con las adaptaciones De Stephen King Ahora si Háblanos un poquito Christian De ti De tus proyectos Y de como te podemos apoyar Como te podemos seguir En cada uno de los proyectos Si es que Si Se puede Se puede En los dos Vale la pena Conocer Bueno en todo Pues bueno Yo conozco a Varian Desde hace Muchos años Dejamos la vida Desde hace muchos años Cuando éramos un poco más inmaduros Pero bueno Yo soy psicólogo de profesión Y tengo varias especialidades Me voy a ahorrar todo eso Quiero ir a la parte entretenida Soy asesor de imagen Trabajo lo que es el personal branding Y tengo prioritariamente Dos proyectos Uno que es muy importante Y eso lo llevo Con mi socia Llamada Elsie Y obviamente Todo un ejército De personas Como Gabriel Llamado Eres Públicos Eres Públicos Es una asociación civil Sin fines de lucro Dedicada a apoyar A sector salud Desde bebés Hasta tercera edad Cubriendo necesidades básicas Como alimentos Medicina Terapias Tratamientos médicos Ropa Actividades recreativas Todo Nosotros apoyamos Todo el año Procuramos hacer De una a dos Misiones Que es cuando visitamos Estos lugares Para apoyar Hacemos colectas Hacemos fiestas Hacemos todo Entonces Es un trabajo difícil Dime ¿Cuándo es la fiesta De Ares Públicos? El Ares Públicos Fest Está ya Establecida para diciembre Fecha exacta Todavía no la tenemos Pero es en diciembre Regularmente es el segundo O el tercer Fin de semana de diciembre Para que vayan apartando Es una fiesta Donde tiramos la casa Por la ventana Y juntamos juguetes Para apoyar a Santa Y a los reyes Que se les pierden Las cartas ¿No? A los niños Que no saben Donde viven Entonces nosotros Tiramos pago Con ese apoyo Y van muchos superhéroes Muchos personajes Como quieras Eso es algo muy bonito Tenemos actores Cosplayers Músicos Clowns Lo que tú quieras Y como quieras apoyar Y puedas Es bienvenido Pueden acercarse A nuestra página En Facebook Estamos como Héroes Públicos Y si tú sabes Y si tú sabes De algún hospital Orfanato Institución Lo que sea En cualquier caso Haznoslo saber Enviando un inbox Y con todo gusto Damos seguimiento Si quieres ser donador O voluntario Que es de donde Sacamos todo Obviamente esto es Totalmente transparente Te damos La invitación Para que nos acompañes A entregar En caso de que Gustes donar O gustes participar Y pues Todo es simplemente Apoyo Apoyo Y aunque Se llama Héroes Públicos Es privado Totalmente No hay apoyo Gubernamental ¿O me equivoco? Nada No hay apoyo público O sea Todo el apoyo es privado Entonces por eso Necesitamos ayuda De todo el mundo Fíjate que es Héroes Públicos Porque estamos Para el público En general Exacto Estamos para Que nos necesite Y nos acepte Sin embargo No dependemos No tenemos máscaras Como los superhéroes Exacto Este es Yo me quiero sumar Adelante No tenemos apoyo Ni religioso Ni político Y sinceramente Pues no No nos interesa No nos interesa Simplemente Obviamente Queremos personas Que quieran Cambiar el mundo O por lo menos Cambiar el mundo De alguien más Y el otro proyecto Se llama Chiquitihuahua Es este Ya un poquito más Este Más este Más Casual Business Digámosle Como yo soy De asesoramiento De imagen Personal Branding Y todo este Aspecto muy muy bueno Que te ayuda Con crecimiento Marca personal Y todo eso Doy asesorías Tanto personales Sobre códigos de vestimenta Desarrollo de habilidades Desarrollo de seguridad No es coaching Es un asesoramiento Personalizado Ok, ok, ok ¿Por qué? Porque yo si tengo bases No eres como Daniel Aviv No, no ¡Carnal! Dios, carajo Te estoy diciendo Ponte visado Exacto Te pongo las pilas No, obviamente Tengo una profesión Tengo especialidades Donde lo único Que se busca Es mejorar tu imagen Y tu marca personal Doy talleres Por si alguien Tiene alguna empresa También damos servicios De recursos humanos En lo que es Reclutamiento Capacitación Aprender a venderse Que es algo muy importante En todos nosotros Yo no existo Ninguna profesión Ningún este Algo Que no necesite Aprender a venderse Entonces Se desarrolla todo esto Y aparte Estamos muy del lado En Chiquiti Wow Si les gusta Lo que es Estilo de vida Networking Y branding Chéquenlo en Facebook Chiquiti Wow Chiquiti Wow W Bueno, Chiquiti De Chiquiti W-A-O-W Ajá, exacto No, este Es algo que Aquí en la descripción Del video Viene Van a venir Las redes sociales De Héroes públicos De Chiquiti Wow Y mi celular Por si alguien quiere Tu celular También Porque somos Héroes públicos Exacto Si alguien quiere Un poquito más Sondar en lo que son Estos proyectos Quiere algún servicio De asesoramiento Con todo gusto Perfecto Entonces En Héroes públicos ¿Dónde los encontramos? ¿En Facebook? ¿En Facebook? Héroes públicos ¿En Instagram? Héroes públicos ¿Twitter? No, porque Ahí Está un poquito restringido Porque somos asociación Ok YouTube Estamos trabajando en eso No lo hacemos Porque mucho tenemos que ir Con la confidencialidad Ok De los pacientes De los pacientes De los niños A quien visitamos Entonces Facebook Que son las Las plataformas De tendencia Y Chiquitibuau Que está empezando A desarrollarse Únicamente en Facebook En Facebook Ok Próximamente Lo veremos En Instagram En todos lados En todos lados En este estilo de vida Entonces hay que trabajar Con todo Si quieres saber A donde ir Que conocer Como tips De negociación De crecimiento personal Chiquitibu A vuestra opción Muchas gracias Y Al contrario En su sección Yo tengo otros datos Les voy a decir Rápidamente Nosotros tenemos Un grupo en Facebook Que es donde se está Transmitiendo este video Que es Alumnados de la Tetulia Donde todos pueden participar Hacernos memes Háganos memes Todos lo pueden hacer En el grupo Alumnados de la Tetulia Por favor Ahí Siéntanse libres De hacer lo que quieran De comentarnos De decir Que quieren ver Les recuerdo También Que ya estamos En Instagram Síganos ahí En Facebook También tenemos Ya la página De la Tetulia Y Se viene El capítulo Esperado por todos Que es el de las hamburguesas Las 10 mejores hamburguesas De la Ciudad de México No manches Los próximos programas No sabemos en cual Pero ya Estamos Perfilándonos ¿Alguna premisa De donde son las hamburguesas? Sí Pues de Ciudad de México Tomás en cuenta De nuestro De Totocayo Les voy a decir Tomé en cuenta O más bien No tomé en cuenta Ni Burger King Ni McDonald's Las cadenas Ni Las cadenas Se fueron Ni Sixties Ni Carlos Junior No esperen ver eso Tampoco tomé en cuenta Restaurantes Que no son especialistas Como Pero que tienen Buenas hamburguesas Como Chili's Johnny Rockets No Johnny Rockets Sí es especialista Bips No O sea Que digas Oye McCarty's No Tampoco Son más especialistas Son casas Hamburguerceras Ok Este Hemos visto Premisa Spoiler alert No les voy a decir Cuál es la mejor Porque ese es el chiste Del video Que vayan descubriéndolo Y eso es subjetivo También Hemos visto Johnny Rockets Hemos visto Soul Hemos visto Watchers and Sons Hamburguesas Mataleón Hamburguesas Memorables Hemos visto Las Burger Bar Joint Las hamburguesas De aquí de Colima Al Carbón Que son famosas Es un puesto Y Hemos visto También O hemos probado Más bien No hemos visto Sliders Nos faltan Por ahí Dos Restaurancitos Tres Porque Spoiler también Bueno Vamos a sacar una Una que no puede estar En las 10 mejores Porque no Tiene fama De que son buenas Pero Las pruebas Y dices Esto está quemado Entonces Esto es una carne De congelador Esto está hecho No es una hamburguesa Malsa Malsa Es llamar casa La hamburguesa Entonces Esa No les voy a decir Cuál La verán en el video Este No lo hagan No lo hagan Y nos faltan Dos Dos o tres Hamburgueserías Se los puedo decir Vamos a ir a Shake Shack Están de moda Al Chas Que es un restaurante Olvidado por muchos Pero es una De las primeras Y finalmente A la burguesa Que es una Es un restaurante Es nuevo Es nuevo Es un restaurante De autor Y no vamos a ir Por ejemplo Si me dicen Las del pirata Del centro No Rubens No We love burgers Tampoco Este Mr. Kelly De insurgentes No Hay muchas Que Hay carbón Tampoco Este Yo sé Hay muchas Pero hoy vamos a acabar así Si de por sí Estamos obesos Este Con este tour Estamos haciendo un sacrificio Para que ustedes Conozcan No sean obesos Y vayan directo a los buenos Vayan directo a los buenos No es que hay varios buenos Hay varios buenos O sea Si vale la pena Ir por ejemplo Al 80% De la lista Son las 10 mejores Vayan una cada 6 meses Ya Ya veremos Cada mes Hagan dieta Ya no pasa Ya veremos Próximamente Aquí en la titulia En esta primera temporada Este Espero Que pueda venir más Cuando quieras Si les gustó mi plática Y les caí bien Denle like Suscríbanse Denle a la campanita De YouTube Porque es importantísimo Si no le dan a la campanita No sirve de nada Suscríbanse Like Follow Sigan las redes sociales De Cristian Síganlo en todos sus proyectos Son muy buenos La verdad No es por presumir Pero conozco gente Maravillosa Como Gabriel Que espero Muchos años De Chiquitin Guao No sé de qué lo vamos a hablar Algo Algo relacionado Con artes O algo No sé Con artes Con No sé Con este Con hamburguesas No Con este Con tu amigo Tenoch Seguramente Con la cuenta Libros Algún día En este canal Una entrevista Que dice Termina mal Para que vean Otro de sus personajes Es que tiempo Mucho tiempo hice Teatro Mucho tiempo Hice actuación Entonces Es una historia Muy 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 cool Veanla No les digamos más Porque sorprendanse Todo se desarrolló En Dos o tres horas Sí Muy poquito Muy poquito Y quedó Y cero alcohol Las reacciones de la gente son Maravillosas Yo te sigo poniendo a personas Y de mira Me entrevistaron Y me dicen ¿Por qué no dicen? Veanlo Veanlo Y está aquí en el canal Se los voy a dejar aquí Al final del video Un video recomendado Les voy a dejar ese video Un tiempo temí por mi vida Tengo que ser Gracias a este güey Dos veces he temido por mi vida Bueno fue con Tenoch Y otra fue En un evento Ah sí De haber De estar buena No Ah Tres Tres veces Una con a Verón Que él me dijo Tú ve ahí chinga gente Es que El clown es eso Divertirse con la gente Y Porrebo De segundo En un evento Por una cierta agrupación Que creían que había hecho Un desfalco Está cañón Y tercero Fue la entrevista Con uno de mis personajes Que se llama Tenocho Y siempre fue Con una pasada distinta Fue con Averón Fue con Tenoch Fue con Dark Christian Y con Christian Y con Christian Dark Christian A ver con Chris Bull A ver qué pasa en un futuro Podemos hacer un video Un video con Chris Bull Ahí algo veremos Nada más Te hago una invitación Aquí enfrente de todos Para que Hagamos un programa especial Sobre Eves Públicos Excelente Que venga todo tu staff O todo tu Todos los que lo conforman Caracterizados Y que lo hagamos Para ayudar a alguien O sea A ver qué se nos ocurre Ya les diremos Y hagamos un especial Perfecto Me encanta Muchas gracias Venga wey Como siempre Adiós Adiós Gracias por ver el video Gracias.